Un nombre que retumba en la mente de muchos ciudadanos, y es que precisamente este sujeto es acusado de cometer algunos delitos, entre ellos el abuso sexual a menores de edad. El día de hoy nos encontramos en la Corte de Apelaciones, hablamos con la fiscal Natalie Johnson, que nos comentó cómo marcha el caso de este ciudadano. Estamos hablando de una extradición activa, nosotros discutimos el día de hoy, solicitamos a la Corte de Apelaciones que acceda a la procedencia de la extradición activa del prófugo de la justicia, Manuel Liberona Guerrero, el cual se encuentra actualmente en la ciudad de Asunción, en el país Paraguay, como preso preventivo con fines de extradición. La Corte de Apelaciones se tiene que pronunciar respecto a que si procede la extradición activa, y en segundo lugar, a si procede la detención previa y prisión preventiva respecto del prófugo, para los efectos de comunicarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores y asimismo al Estado paraguayo. ¿Por qué es importante para el Ministerio Público que Manuel Liberona llegue a cumplir esta condena de seis años? Bueno, es importante en atención al contexto en que se producen los hechos, a los delitos por los cuales él ha sido condenado. Estamos hablando que una de las líneas de persecución importantes del fiscal regional son los delitos sexuales que atentan en contra de menores de edad, y en este caso el prófugo de la justicia fue condenado por violación del 362 y otra figura de facilitación para la prostitución. En atención a aquello, es una línea de persecución importante para el Ministerio Público y queremos, como Ministerio Público, que se cumpla la completa ejecución de la sentencia hasta el último día de su condena. Lo cierto es que en su oportunidad se solicitó la prisión preventiva para que cumpla la sentencia, estando el condenado en Chile, lo cual no fue accedido por los tribunales. Y en atención a ese escenario, hoy en día nos encontramos, ¿cierto?, con el escenario actual que es solicitar la procedencia de una extradición activa, ya que como se acreditó en los alegatos, el prófugo de la justicia no salió por ningún paso habilitado de nuestra República, llegó ilegal al país de Paraguay. En atención a aquello, para nosotros como Ministerio Público, es sumamente importante, obviamente, considerar que la prisión preventiva, en estos casos, precisamente cuando se atenta contra menores en delitos sexuales, la única medida cautelar que cumple los fines para asegurar los fines del procedimiento y la seguridad de las víctimas es la prisión preventiva. Es importante acotar que Liberona fue encontrado en el país de Paraguay y la Corte y la Fiscalía ordenan y piden que sea extraditado de manera activa a la ciudad para que pague en el país la condena que se le está pidiendo. Alrededor se estima que serán aproximadamente unos seis años y medio. Esta es la información que manejamos hasta los momentos. Es importante recordar que es una noticia que se mantendrá en desarrollo. Por lo que volvemos a los estudios. Reporto para ustedes, José Ramón Pavón.